Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña muy emocionante de un producto que estoy seguro de que les encantará. Estoy hablando del televisor LG32 ElQ63806LC. Este televisor inteligente de 32 pulgadas es perfecto para aquellos que buscan una experiencia audiovisual de alta calidad en un tamaño compacto. Una de las características más destacadas de este televisor es su compatibilidad con formatos HDR10 Pro, HDR-HLG y HDR-GIG. Esto significa que podrás disfrutar de colores vibrantes y un contraste impresionante en cada escena. Además, el procesador de gran potencia A5 Gen 5 garantiza una precisión excepcional en los tonos y colores, brindándote una imagen nítida y realista. Pero eso no es todo, este televisor también cuenta con un sistema de sonido envolvente simulado de 5.1 canales. Gracias a su capacidad para identificar el movimiento de los objetos, te sumergirás en un sonido envolvente que te hará sentir como si estuvieras en el cine. Es perfecto para disfrutar de tus películas y juegos favoritos. Además de su impresionante calidad de imagen y sonido, este televisor también es parte del ecosistema abierto e inteligente Team QD-LG. Esto significa que podrás controlar tu televisor con tu voz a través de Google, Alexa o Apple HomeKit. Si deseas una experiencia aún más conveniente, puedes adquirir el mando Magic Remote opcional, que te permitirá navegar por el televisor de manera más intuitiva. Hablemos ahora de las opiniones de los usuarios. FJ Jurado comenta, la marca LG, la verdad es que no te decepciona, sobre todo en los sistemas de colores y claridad. Juan F destaca el diseño del televisor, mencionando que es perfecto para habitaciones y otros espacios. Otro usuario, alias cliente Amazon, elogia la calidad de imagen, la facilidad de configuración y el buen sonido del televisor. Sin embargo, menciona que la salida de sonido puede ser un poco confusa al usar altavoces y auriculares al mismo tiempo. En general, este televisor ha recibido una valoración media de 4.6 de 5 estrellas, basada en 394 valoraciones. Los usuarios destacan su calidad de imagen, facilidad de uso y conectividad. Algunos mencionan que el sonido podría mejorar, pero en general, están satisfechos con su compra. En conclusión, el televisor LG 32LQ63806LC es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia audiovisual de alta calidad en un tamaño compacto. Con su compatibilidad con formatos HDR, su potente procesador y su sistema de sonido envolvente, te sumergirás en tus películas y juegos favoritos como nunca antes. Además, su integración con el ecosistema Team QDLG te brinda un control conveniente a través de tu voz. No pierdas la oportunidad de adquirir este increíble televisor. El enlace de compra se encuentra en la descripción del vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.